Y muy buenas a todos gente, yo soy Bon, estás aquí en un nuevo vídeo. Hoy tenemos algo bastante importante por el canal y es que por fin parece que vamos a tener nueva información de la colaboración de Animal Crossing New Horizons con BuildAvear. A lo mejor alguno de vosotros no sabe muy bien de qué estoy hablando. Hace unas semanas ya subí un vídeo respecto a esta colaboración, pero vamos a hacer un pequeño resumen súper rápido. BuildAvear va a hacer peluches oficiales de Animal Crossing New Horizons. Sé que muchos de vosotros me diréis, pero en internet ya puedes tener algunos y sí, eso es cierto, pero ni son oficiales y aparte la mayoría suelen ser un poquito que no están muy bien hechos, diremos, ¿no? En cualquier caso, hoy vamos a estar hablando de un rumor que está teniendo a la comunidad en Asquad, diremos, y es que parece ser que se ha filtrado o hay un error dentro de la página de BuildAvear donde podemos, parece ser, saber cuáles van a ser la lista de personajes que estarán en peluches porque obviamente hay muchísimos vecinos en Animal Crossing y no van a estar todos en forma peluche ya que no son muy populares, ¿no? Así que vamos a empezar. Durante el día de hoy se supone que sí quedará en la lista oficial, pero de momento parece ser que les han pillado. Les han pillado que hay un error en la página web y ahora nosotros mismos lo vamos a ver. Aquí os he explicado un poquito que durante el día de hoy lo dirán y también que parte de los fans estaban un poco tristes cuando se dio a conocer esta colaboración porque no se dio el nombre de los vecinos o personajes que estarán en forma de peluche y etc. Pero bueno, aquí nos dicen que hay un pequeño error en su propia página web, ya es que ahora lo vais a ver en pantalla. Vamos a exponerlos un poquito porque se les ha colado alguna que otra cosita, lo dicho. Si os mola este tipo de vídeos también dejar ahí un buen like, suscribiros y luego daremos también a la lista oficial. Ahora vamos a ver cuál es el problema, cuál es la cosa que se les ha escapado, ¿no? Si nos vamos a la página oficial de Wild A Bear, como podéis estar viendo, la vamos a centrar un poco. Aquí podemos buscar cosas, ¿vale? Obviamente hay muchas colecciones de otras cosas, de otros juegos, etc. Pero nosotros nos vamos a estar centrando, por supuesto, en Animal Crossing New Horizons. Y es que vamos a hacer una prueba bastante interesante. Si buscamos, por ejemplo, un vecino no tan popular, vamos a decir Bobby, por ejemplo. Que, bueno, Bobby podríamos decir que sí que es un poquito popular, pero obviamente no tanto como, por ejemplo, Narciso, ¿no? Y buscamos Bobby en inglés, que es Roald. Va a pasar esto, gente. Y es que nos dice que hay un error, que no existe nada con este nombre, Roald. Pero si ponemos Raymond, que es Narciso en inglés, por si alguien no lo sabe. Y le damos a buscar, pues nos lleva a la página de Animal Crossing New Horizons. Esto yo creo que significa que definitivamente Narciso va a estar disponible. Es un error, yo creo que han tenido. Se les ha colado. Y esto pasa con varios vecinos. Obviamente, si busco otros vecinos no tan conocidos, pues va a pasar lo mismo que con Bobby. Por ejemplo, si busco Papi, que es Bayo el caballo, pues se te peta incluso la página a veces, etc. Entonces, como podéis ver, cuando buscamos algunos nombres en concreto, nos redirecciona a la página de Animal Crossing, como habéis podido ver. De hecho, aquí hay un vídeo explicativo. Os lo voy a poner, pero bueno, es literalmente lo que acabamos de hacer, ¿vale? Ponéis en el buscador Raymond, que es Narciso, y os lleva a la página de Animal Crossing. Esto obviamente está relacionado. No es casualidad, yo creo, ¿no? Bueno, entonces, os estaréis preguntando, ¿y con qué vecinos pasa esto, no? Aparte de con Narciso, ¿pasa con algún vecino más? Pues, efectivamente, la respuesta es sí. Va a pasar con todos estos vecinos, ¿vale? Esto, repito, es un rumor, ¿vale? No os vengáis arriba, pero todo parece indicar que definitivamente estos van a ser los peluches. Isabel, es decir, Canela. Canela parece que va a tener peluche, era bastante obvio al fin y al cabo. Tom Nook también, era bastante obvio al fin y al cabo. Por aquí tenemos a Narciso, que, bueno, yo también pensaba que lo iban a sacar, pero parece ser, repito su rumor, que también. Mónica, nuevo personaje, por supuesto va a tener peluche. Y Munchi, ¿vale? Yo pensaba que estos cinco iban a ser 100% peluches, que los iban a hacer, porque son nombres muy populares, todo el mundo sabe quiénes son. Y al fin y al cabo son o personajes nuevos o personajes de siempre, como Tom Nook o Canela, que al fin y al cabo no es de siempre, pero también es bastante popular. Entonces, aquí viene la lista de personajes que me han sorprendido un poquito que estén aquí, pero parece ser, repito, un rumor que sí que estarán fauna. Ok, parece muy bonito, un peluchero de fauna, la verdad que estaría muy muy bonito. También tenemos a Bob, que es Arándano, el gato moradito, por si alguien no sabe quién es, también es súper conocido en Animal Crossing. De hecho, si no recuerdo mal, fue el primer vecino que hicieron para el primer Animal Crossing, el primer vecino oficial, o eso tengo entendido. También tenemos a Coco Loca, me ha sorprendido bastante Coco Loca, la verdad. Tenemos a Natura, y aquí tenemos, quedan tres, ¿vale? Quedan tres nombres, gente. Aquí tenemos el que más me ha sorprendido a mí, y es Diana, que si no recuerdo mal es Bambina. Me extraña bastante que esté Bambina, pero parece ser que está. También va a estar Patry, y como no podía ser de otra forma, Parches, obviamente, iba a estar también. Así que esta es la lista de nombres que, si vamos al buscador, aparecen. Si volvemos aquí, a la página de Build a Bear, si buscamos Anka, rápidamente, que es Patry, nos lleva a la página Animal Crossing. Si buscamos, por ejemplo, alguno de los que acabamos de decir ahora, Stitches, que es Parche, pues nos lleva otra vez aquí. Y no ha cargado porque, literalmente, nos lleva aquí, ¿vale? Si busco otro vecino que no estaba en esa lista, obviamente, en inglés, dejadme pensar en alguno. ¿Luna es Luna en inglés? No lo sé, la verdad. Pero voy a poner Luna a ver qué pasa. Bueno, nos lleva a peluches de Pokémon Sol y Luna, creo yo. Vale, Luna no me sirve. Voy a pensar en algún otro nombre. Por ejemplo, Deira, que es Molly. Ahí está. No sale nada. Pero justo con los otros nombres, como hemos podido comprobar con Anka, con Marshall, con Raymond, pues sí que salen. Yo creo que, definitivamente, esto está conectado. Y creo que se les ha escapado este pequeño detalle. Y eso es van a ser la lista oficial de personajes que estarán en peluche. En los comentarios, decidme qué opináis. ¿Pensáis que esta es la lista oficial o simplemente es un error extraño de la página? Yo, personalmente, creo que sí, que estos van a ser. Y, pues, estoy bastante contento con la selección. Obviamente, me hubiese encantado que estuviese Bobby, que al fin y al cabo podría haber estado. Yo creo, porque es bastante popular. Hay muchos memes con él, pero parece ser que no va a estar disponible. Obviamente, personajes menos populares, pues como, por ejemplo, Franfuano iban a estar. Eso ya lo sabía, ¿no? Y nada, decidme en los comentarios si está vuestro personaje favorito por aquí. Si tenéis pensado compraros algunos. También comentar que hay bastantes personajes que, como por ejemplo, espera, vamos a bajar estos de aquí. Que la gente parece que sí que pensaba que iban a salir, pero de momento no están. Que es bastante extraño, la verdad. Sócrates, bueno, Sócrates, yo la verdad que no pensaba que iba a estar 100%. Celeste, por ejemplo, Rosetna me sorprende muchísimo que no esté. Si buscamos Rosetna no existe, ¿vale? No sale error. Fibrillo también me sorprende muchísimo. También personajes como Morfeo, bueno. Y, bueno, López y estos, pues, la verdad que tampoco los veía tan importantes azul y no. Pero la verdad que Rosetna y Fibrillo me han sorprendido muchísimo que no estén en esta lista, parece ser. Pero, bueno, ya se sabrá. Lo dicho, gente. Esto, repito, es un rumor. No se sabe al 100% qué va a suceder. Durante el día de hoy se supone que sí que irán diciendo los nombres de personajes que acabarán estando. Y nada más. Decidme en los comentarios si vosotros tenéis pensado compraros algunos. Si esperabais más de estos, si esperabais más vecinos u otros, decidme en los comentarios cuáles son. Os dejaré un corazoncito y poquito más. Gente, espero que os haya gustado esta información. Si es así, dejar ahí un gran like. Suscribiros, activar la campanita. En cuanto confirmen los personajes, los vecinos oficiales que 100% van a estar en esta colaboración, haré un nuevo vídeo. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros. Y nada, gente. Yo ya me despido. Un saludito y adiós.